Bueno amigos, ya vengo de regreso. Subí aquí el cerro, pero no quise grabar nada porque estaba el aire muy fuerte ahí arriba. Y se oye muy feo. Vengo viendo aquí las piedritas. Y me encontré un pedazo, miren, esto es madera fosilizada. Es un pedacito de madera. Y pues aquí debe haber más. Aquí está una conicuanta. Me falta macromeris. Y... A ver, vamos a ver si hay más madera. Que todo esto está lleno de fósiles. Fósiles marinos por lo regular. Pero... Pues después de que ya no hubo mar, cuando la tierra surgió, del mar se levantó, del mar pues hubo otro tipo de vegetación. Y pues una de las plantas que hubo en ese tiempo, pues fueron los árboles. Que dejaron aquí su madera. Si ven, esto tiene conchitas. Que se me quise grabar arriba. No, creo que este fue el único pedacito de madera. Vamos a ver qué es esto. Maderita, maderita. Y hay un horizonte alonios. Y hay un horizonte alonios. Y... pues creo que no. Que no hay más madera. Y hay fósiles también. Todos estos son pedazos de conchas. Sí, se ven muchos pedacitos de concha. Sí, se ven muchos pedacitos de concha. Going a ver. Y si, eh. Creo que nomás esto era. Bueno, pues vamos a seguirle chance y se vea otro pedacito u otro fósil de alguna otra. Una otra cosa. Aquí está suave porque es donde se deslava el cerro y va destapando lo que hay ahí enterrado como por ejemplo este fósil así que si se fija uno bien se puede encontrar uno algo. Muy chido. Miren, está llena de fósiles también. Un dinosaurio. Ojalá y salga. Miren. Estas son puras las luchitas. Vemos a Daciacantus también. Bien. y pues pues creo que no hay más si hay pero son difíciles de ver necesito más tiempo caminar más más despacito ¿qué es esto? o una lupa una lupa en grande quién sabe quién sabe las cosas que si hay una acá voy a llegar al al arroyito me voy a ir otra vez por el arroyo porque es más fácil y no hay no hay brechas ya saben que las brechas me dan miedo miren siglos y siglos y siglos de acumularse esos sedimentos que ahora el arroyo está está volviendo a desbaratar esta hierbita está muy bonita no sé cómo se llame es un arbusto pero lo he visto también decorando